El secuestro del padre de Luis Díaz, jugador de la selección Colombia y de Liverpool, ha causado gran preocupación en el mundo del fútbol. El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, informó en una rueda de prensa que el extremo guajiro no está pasando por un buen momento y que su participación en el próximo partido dependerá de él. Klopp mencionó que a pesar de que Díaz se ha entrenado con normalidad en los últimos días, se puede notar que no está durmiendo bien, que su situación emocional es complicada debido al secuestro de su padre. El técnico alemán aseguró que la decisión de jugar o no recaerá en el jugador y que no reforzará nada. Aunque el gobierno ha confirmado que el padre de Luis Díaz está en manos de la guerrilla del ELN, las noticias que llegan dan algo de esperanza al jugador y al equipo. Klopp expresó que están conscientes y esperan que, dependiendo de cómo se sienta Díaz, se determinará si estará disponible o no para el próximo encuentro. Todos esperan que se resuelva favorablemente el secuestro de su padre y que el jugador pueda encontrar la tranquilidad necesaria para retomar su carrera deportiva.